Mi nombre es Rocio Becerril, yo soy abogada de inmigración aquí en Chicago, Illinois y más conocida como la abogada de la visa U. Más importante que el mismo permiso de trabajo, son los secretos que vienen con la visa. Muchas personas le preguntan acá, ¿un permiso de trabajo es solamente temporal? El chiste es la meta sino en la corte, no el puro permiso de trabajo. Y la meta con la visa U es que te aprueben la visa U, esa es la meta. Pero sabías que el documento más importante de su trabajo no es ni siquiera cualquier otro documento que se metas con inmigración, pero sin embargo es el perdón que vas a someter con tu visa U. Repito, un permiso de trabajo es temporal, es un beneficio que te proporciona una inmigración ni confirmando y verificando tu aplicación o tu solicitud. Pero el chiste es que es temporal, te lo van a dar por unos dos años, en el caso de la visa U te lo proporcionan por cuatro años. Pero el chiste, la meta es, es terminar la carrera. No es nada más correr una milla, dos millas, es completar el maratón. Entonces para ustedes el maratón es completar la visa U, que es someter, es el perdón. Abogada, ¿por qué el perdón? ¿Por qué el perdón se dice más importante que el permiso de trabajo? Porque si no tienes un perdón con tu caso de la visa U, primeramente no te van a aprobar tu caso de la visa U. Si ellos ven que tienes algún indicar más con el tiempo, más con dinero, ya vimos un ejemplo con Jessica que no tiene todos los documentos, a la primera le agregan a su caso 17 meses. Ella estuvo esperando por gusto, y lo digo en broma justo porque obviamente que no, ella quiere su permiso de trabajo, pero su abogado cometió el error de no someter el permiso de trabajo a tiempo, que ahora ella tuvo que esperar 17 meses. Pero el perdón de la visa U, por tanto, someterlo junto con la petición de la visa U. Tú, cuando te aprueben la visa U, tú eres elegible para aplicar para la residencia. Se me conoce mucho sobre la visa U. La visa U es para víctimas que han sido, personas que han sido víctimas de un crimen. De Hades, son elegibles para la visa U, y las personas pueden aplicar eventualmente a la residencia. Quiero que sepan que sometiendo el perdón junto con la visa U te va a ayudar a prevenir muchísimos problemas en el futuro. Enfócate en eso. ¿Por qué un perdón te va a perjudicar en el futuro si no fue sometido con la visa U? En el momento cuando tú quieras someter para la residencia, no te la van a aprobar la residencia porque no sometiste el perdón. Ahora, me van a decir, abogada, supongamos, yo quiero someter el perdón, pero no sé qué es lo que debe de tener el perdón o qué son violaciones de inmigración. ¿Qué se pone en el perdón? En el perdón hay muchísimas cosas que tú puedes poner. Lo básico, lo básico es entrar ilegalmente. O sea, quizás yo entro a Estados Unidos ilegalmente, yo tengo que pedir un perdón y la visa U es muy perdonable. Pero si no lo pongo en el perdón, no lo pongo en la solicitud, inmigración no me lo va a perdonar. Y cuando yo llegue a la fecha de aplicar por la residencia, eso me va a perjudicar mil por ciento. Y es lo que no queremos que nos llegue a este punto. Por ejemplo, si yo soy de Honduras y yo entré en la frontera y me agarró inmigración en la frontera y les dije un falso acto de nacimiento de México, diciendo que soy mexicano, y ellos ven que fue mentira, eso es fraude. Ahora yo tengo un récord de que yo cometido fraude con inmigración. La visa U te lo va a perdonar, pero te lo va a perdonar solamente si tú sometes una solicitud para el perdón, que es el formulario I-192, lo pones ahí en escrito. Tienes que poner cada cosa, cada violación, una por una, renglón por renglón. Yo entré ilegalmente, ahí tengo una tacha, un récord con inmigración. Tengo una violación con inmigración, que es lo que perdona ese perdón. Si yo después me agarraron y entré muchas veces en la frontera, presenté un acto de nacimiento de México cuando yo era de Honduras o de Salvador, ahí yo tengo fraude. ¿Qué tal que yo ingresé a Estados Unidos y me casé con alguien para que me arreglara documentos y no era un matrimonio de verdad en real? Y mi persona se dio cuenta, me dijo, no, ese matrimonio fue bajo fraude. Ya tengo ahí otra tercera tacha con inmigración. ¿Qué tal que estando aquí en Estados Unidos, yo quise visitar a mi mamá porque la extrañaba en México, me regresé, me salí del país y regresé ilegalmente, tengo un castigo permanente. Y cuenta que cuando regresé la primera vez, o cuando entré la primera vez, me traje mis hijos ilegalmente. Y cuenta que estando aquí en Estados Unidos, yo me registré para votar. Yo sin saber, me dijeron, cuando renomé licencia de conducir, oh, quístate para votar, yo no sabía y yo voté. Todo eso son cosas que se acumulan, que son tachas con inmigración, que te van a perjudicar tu caso. Ellos vean mi paquete para la residencia, van a decir, oh Rocío, tú aquí tienes un fraude, de que te casaste con un matrimonio que no era bueno. Inmigración lo descubrió, te vamos a negar la residencia. El chiste es todos esos pecados que tenemos, todas estas infracciones que tenemos con inmigración. Tenemos que pedir perdón de antemano con inmigración bajo la visa U. Entonces, como yo siempre repito, me encanta la visa U. Estoy trabajando en estos casos del 2008. Son muy perdonables y me gustan porque es una manera que las personas, si no tienen ninguna venta y única opción cómo arreglar, es una manera que ellos puedan arreglar. Pero tenemos que hacer las cosas correctamente desde el principio. Entonces, tú te vas a decir, ok, mira, yo ya tengo mi paquete de la visa U, ya fue aprobada, ya me estoy, voy a esperarme un año, dos años, tres años, porque tienes que tener la visa U y aplicar para la residencia en el tercer año. Yo voy a aplicar para la residencia. Ahorita lo que debes de hacer es movilizarte y buscar una copia de lo que fue sometido con inmigración para que confirmes que en tu perdón está todo, todo, todas sus fracciones. Porque he tenido honestamente varias, varias consultas y por eso usualmente cuando hago un video es porque hago consultas, usualmente a la mañana tengo mi calendario bien lleno con consultas una tras otra. Entonces es cuando veo o escucho preguntas que digo tengo que hacer un video para que ustedes estén educados, para que ustedes entiendan y sepan. Ustedes puedan abogar por sí mismo sobre los casos cuando están los abogados o alguien que te está ayudando no sabe o no entiende cómo funciona eso. ¿Qué es lo que? Ya te identifica el problema. El problema es el perdón de la visa U es súper importante. Tiene que ser sometido junto con la visa U, junto con la solicitud de la visa U. Tienes que poner cada cosa que infracción que has hecho con inmigración y asegurarte. Porque hay veces que gente me dice pero abogada, yo le dije a mi abogado que yo había entrado con mis tres hijos ilegalmente, pero no lo puso nada en el perdón. Tienes que asegurarte porque si esto no, si está tu perdón sometido y no está todo lo que lo malo que tú has hecho con inmigración, te va a traer consecuencias en la residencia. Entonces ahí es donde nosotros podemos interceder y te podemos ayudar para corregir este perdón que ya está sometido con inmigración. Porque todavía no te lo han aprobado la visa U. Por eso, si tienes tiempo, no te han aprobado la visa U, verifica y checa tu paquete. Si quieres una consulta conmigo, me puedes llamar mi teléfono. Es el 312 abogada 312-226-4232. Hay personas que tengan un poquito de paciencia. Tengo calendario lleno hasta agosto. Pero estamos aquí trabajando con ustedes uno por uno cada día para poder ayudarlos con su caso de la visa U. Me aprobaron mi visa U. Yo puedo tener médico regular. So, Verónica, cuando tú veas estas organizaciones, ellos mismos te van a decir qué es lo que eres elegible y a lo que no eres elegible dependiendo de tu estatus legal que tengas bajo la visa U. Bajo la visa U, tú tienes lo que se llama la acción diferida. Y ellos, si son trabajadores sociales, conocen mucho de qué servicios puedes ser elegible y cuáles no. Ellos te pueden guiar. Abogada, buenas tardes, tengo la C14, soy de marzo. ¿Cuántos años tendré que esperar para la visa U concreta? Siguen trabajando en la fecha de junio del 2016. Y Miguel, hola, buenas tardes, abogada. Tengo una sobrina que me grita y humillaciones. Tiene 18 años. ¿Puedo aplicar por VAWA? So, mira, Miguel, si ya es una sobrina, la VAWA no funciona con una sobrina. La VAWA es algo que es muy similar a la visa U, pero no tienes, no es un requerido tener un reporte de policía. Pero bajo la VAWA, tú eres víctima de abuso emocional, abuso psicológico, abuso económico. Tienes por tu pareja americana o tu pareja que sea residente legal o por tus hijos americanos. Tú puedes aplicar por la residencia. Es un beneficio que existe aquí en Estados Unidos. Porque una persona que se casa con una persona que no habla inglés, no es de este país, no entiende, la abusan, le quitan el dinero, trabaja, el dinero es para mí, andan ahí de mujeriegos. Le digo a las personas y les explico, una misma violación bajo matrimonio es una violación si es contratada. Eso también califica por la VAWA. Entonces, mira, para contestar tu pregunta, Miguel, como es tu sobrina, no califica para la VAWA. Sin embargo, si ya te agrede alguna vez físicamente, tú puedes llamar a la policía. Y ahí podemos saber y estudiar alguna opción para ver si a lo mejor califica la visa U para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cuántos años de impuestos piden para poder meter papeles? Mira, Leticia, usualmente es bajo discreción con inmigración algunos beneficios. Usualmente es común pedir tres años, cinco años. Pero siempre digo a las personas, tengas o no tengas documentos, es la ley pagar los impuestos aquí en Estados Unidos. Así que es precibible de que haz los impuestos porque te tienen que pagar y ya si alguien te pide los impuestos, pues los tienes y puedes comprobar que estás aquí en Estados Unidos viviendo. Bueno, hasta les abogada la pregunta. Me pidieron más evidencia. Yo tuve un arresto por tener documentos en mi billetera. ¿Tengo que pedir perdón con mi letra o el abogado lo hace? Debe de estar. Un renglón en el formulario que tu abogada va a poner. Disculpen a él por XYZ. Te prendo cuál fue la tacha que tienes con inmigración. Y ellos quieren ver tu expediente. ¿Qué fue lo que pasó con ese arresto? Ahora, hay veces también que inmigración te pide que tú des una declaración sobre que tu abogada te guíe qué es lo que está pidiendo inmigración y cómo no vas a contestar este pedido con inmigración. Gracias por estar aquí conmigo. Como siempre, no se les olvide de agregarme. Esos es el celular. Denle like. Me pueden también suscribirse en este canal para cada vez que yo salga. Ustedes pueden ser uno de los primeros y yo pueda contestar sus preguntas. Así que gracias por estar conmigo. Ya estaremos con ustedes muy, muy pronto otra vez hablando sobre la visa mucho más.